¿Qué pasa señores? Saludos, bienvenidos de mi escritorio para todo el peor de la tierra Y si, hoy os traigo dos maneras de conseguir Nintendo Switch Online Completamente gratis Y no, no es un fake Así que, por favor, quédate hasta el final del vídeo Porque te daré hasta una tercera manera mucho más sorprendente Así que, ¿Qué pasa señores? Y la primera manera, que es la que yo espero que todo el mundo opte Es a través de mi canal, de este pequeño canal Que poquito a poquito va creciendo y que necesita de todo el apoyo posible ¿Y cómo voy a ganarme ese apoyo? Pues bueno, aparte de intentar darme a conocer poco a poco con mi contenido También quiero ir haciendo pues estas promociones Para que vean que mi canal no va a ser el típico canal que solo habla, 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 no Mi canal también va a dar cositas a sus suscriptores Mi canal también va a interactuar con los suscriptores Y yo quiero que mis suscriptores también interactúen conmigo Así que, ¿Cómo voy a dar estos tres meses? Son tres meses, ¿eh? De Nintendo Switch Online, de manera gratis Pues los voy a dar a través de directos De directos que haré cada día primero de mes Y es muy sencillo ¿Qué tienes que hacer para participar? ¿Qué tienes que hacer para poder ganar no solamente los tres meses de Nintendo Switch Online? Sino también otros muchos premios que voy a ir dando ¿Cómo lo puedes hacer? Pues tienes que estar primero suscrito a mi canal Eso es importante Te tienes que suscribir, tienes que apoyarme Es completamente gratis Así que, no te cuesta nada No te cuesta nada Me apoyas Y ya verás que te lo vas a pasar bien Porque mi canal va de videojuegos Hablamos de videojuegos Si te gustan los videojuegos, este es tu canal De cualquier plataforma No importa si eres de Nintendo Si eres de Xbox Si eres de Playstation No importa Vale, vamos a hablar de todo Vamos a hablar de todo No importa si tienes una opinión u otra Aquí no se te va a discriminar Ni si te va a decir nada Esto es un canal completamente libre de toxicidad ¿Vale? Y además también es un canal pues donde hacemos bastantes parodias Yo por lo menos hago bastantes parodias Y la gente me lo pide y me dice Pate, hazte parodias Tío, imitas muy bien a este, imitas muy bien al otro Sí, sugerencias, lo que sea Este es un canal de eso Pero no me voy a ir más por la rama ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganarte los 3 meses de Nintendo Switch Online? Lo primero, lo que has dicho Te suscribes al canal Lo segundo Buscas en el banner o a través de los enlaces Que dejo siempre en la descripción de los videos Y grupo de Facebook Con el mismo nombre El Pate Videojuegos y Movidas Está en el enlace Te lleva directamente al Facebook Me lo solicitas Y yo admito a todo tipo De raza, religión Lo que sea Aquí no se discrimina a nadie Es más Todos son completamente bienvenidos Ya somos 60 y pico miembros Y yo quiero que esto siga creciendo y creciendo y creciendo Y que la gente por supuesto participe también en Facebook ¿Vale? Y es súper impo... ¿Eh? ¿Siiiit? Y es súper importante que te registres en el evento En la página de Facebook Yo también me vale a través de Twitter El Twitter lo uso menos Pero también, también le doy un ojo de vez en cuando Y también es una buena vía de contacto ¿Por qué? ¿Por qué meterse en Facebook y en Twitter? Además de suscribirse a mi canal Porque son las vías de contacto Donde yo luego voy a hablar con el ganador Y quedaremos para que me dé una vía En la cual yo mandarle el código Que se ha ganado de manera completamente legal Todo esto es muy legal aquí No hay ninguna trampa ni cartón Todas a través de Instant Gaming Yo soy afiliado de Instant Gaming También dejo siempre en la descripción de los vídeos Un enlace por si quieren colaborar con el canal Comprando algún juego Están juegos muy, 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 muy baratos Muy, muy, muy buen de precio Y demás Y para tener esos directos ¿Cómo me lo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganarme esto? Pues bueno, es fácil Son concursos bastante facilitos Si estás puesto en estos de los videojuegos Porque son o mediante preguntas Que yo voy haciendo durante el directo Vamos hablando de cositas, ¿no? A lo mejor estamos hablando de Mira lo que dijo Sacer el otro día ¿Estás de acuerdo? Pues mira, yo no estoy de acuerdo Porque yo creo que este tío siempre Se mete con Sony solamente Por meterse y tal No, pero es que Nintendo Estamos hablando de eso Y de repente digo Espera, 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 espera Escucha esto que suena Escucha esto que suena Y es una musiquita Y yo te digo ¿A qué juego pertenece? Para Nintendo Switch Online ¿A qué juego pertenece? Y el primero Que me ponga La respuesta correcta Ese es el ganador Lo diré en directo Y no hay trampa Ni cartón Directamente Nos ponemos contacto Vía Facebook Vía Twitter Y le mando su código Y demás No va a ser lo único Que se regale En este directo del día 1 También hay tres juegos De ordenador No diré los títulos Son juegos sorpresa Tampoco se vayan a esperar El The Big Mac Cry 5 O el The Division ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto es un canal pequeño Y todavía soy pobre Pero sí te vas a llevar un detallito Por estar ahí ¿Vale? Y esta sería Pues la primera manera La manera En la que ayudaría Más al Pate Pero bueno Como el Pate Es un servicio público También para sus suscriptores Y para sus no suscriptores También te voy a traer Otra manera de hacerlo ¿Y mediante quién? Pues mediante Una gran multinacional Amazon Amazon Que como No sé si ustedes lo saben También tiene su Twitch Prime ¿Vale? Amazon Prime Tiene Twitch Prime Y Twitch Prime Ha regalado Muchísimos Videojuegos de ordenador A lo largo De todo el año 2018 Unos 70 Por ahí A ver No son Unos juegazos Espectaculares Como te digo No No regalaron El God of War ¿Vale? Pero sí que regalaron Jueguitos indie Bastante interesantes Y yo me descargué Algunos que están Bastante 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 Bien ¿Vale? Pues regalaron Como unos 70 juegos Así que yo los tengo ¿Eh? Códigos de De Steam Y demás Y yo los tengo ¿Vale? Pues por primera vez Por primera vez Amazon va Twitch Prime Va a regalar Una suscripción De pago Y va a ser La de Nintendo Switch Online Bueno Es la más barata Tampoco se iban a tirar Por la ventana ¿No? Pero en fin Pues van a regalar esto ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno pues En la descripción del vídeo Voy a dejar Un enlace también Lo voy a dejar Para que ustedes vean La página A la que tienen que ir Para canjear eso Si ya estás suscrito Te logueas Y ya te van diciendo Lo que tienes que ir haciendo Que será Obviamente Vincular tu cuenta De Nintendo Porque necesitas una cuenta De Nintendo Para vincularla Con Twitch Prime Y te darán Tres meses Gratis Y para poder Canjear Los siguientes Nueve restantes Tienes que estar Pues 60 días Como miembros De Twitch Prime ¿Vale? Importante ser miembros De Twitch Prime ¿Cómo ser miembro De Twitch Prime? Siendo miembro De Amazon Prime Sencillo Y fácil Bien Pues Siguiendo Pues Siguiendo El enlace Te van a ir diciendo Poco a poco Como hacerte Con estos Tres primeros meses Luego de los 60 días Como miembro De Twitch Prime Pues ya Te darán Otro código Para los siguientes Nueve meses Restantes Y en total Pues tendrás Un añito Completamente gratis Suscrito A la plataforma De Nintendo Switch Online ¿De acuerdo? Y si has llegado Hasta aquí Que tampoco es muy difícil No ha sido un vídeo Demasiado largo Te voy a dar El último tip Y es un tip En el que No tendrás que estar Suscrito a nada Ni nada Por el estilo Tienes 30 días De prueba gratis En En Amazon Prime 30 días De prueba gratis Gratis Y si Con esos 30 días Puedes conseguir Tus primeros Tres meses Gratis Y luego Pues ya está Tres meses gratis Y ya está Eso sí Importante Si no quieres Seguir suscrito Rápidamente Cancela 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 El pago Automático Porque a mí Me la colaron El mes El año pasado Y aún estoy Suscrito Por eso Porque Se renovó Automáticamente Y yo estoy Suscrito A Amazon Prime Amazon Prime Te da diversas ventajas A la hora de comprar Es verdad Que tienen Aquí en Canarias La verdad Que no merece Mucho la pena En penínsulas Sí merece más la pena Aquí en Canarias No Porque Te tardan como 4 años En llegarte los productos Si los coges para Amazon Prime Pero bueno Tienes envíos gratis Y demás También tienes Prime TV Que es la Plataforma de streaming De Prime Que también está bastante bien Tiene series exclusivas Y todo Y series Algunas buenas Y tienes este Twitch Prime Que te regala juegos Y tiene promociones Está bastante bien Pero Si no te interesa Lo que tienes que hacer Es directamente Cancelar La renovación automática Y de manera Completamente gratis Super free Super free Tendrás 3 meses Por la Carita ¿Vale hermano? Pues ya está Chiquillos Y chiquillas Nada más Estas son las dos maneras Más el tip Que te he dado yo Al final Y nada Aunque Lo puedan conseguir De manera completamente gratuita Si yo les emplazo A que se unan A este directo Del día 1 Que vamos a celebrar Estos primeros Dos meses De canal Dos meses 150 y pocos Suscriptores Pero Esto va subiendo Poco a poco Y sin hacer ningún tipo De sub por sub Ni ningún tipo de trampa Esto es Lo que hay La gente Que se suscribe Porque quiere Y yo de verdad Se lo agradezco de corazón Todo el apoyo Todo el apoyo Que me dan De verdad En los directos Que he ido haciendo Siempre hay gente Siempre hay gente comentando Mis amigos Mis colegas Todos los que van llegando Son Esto es una comunidad Yo quiero crear una comunidad Que de verdad No sea tóxica Una comunidad En la que nos podamos reír En la que podamos compartir Nintenderos En la que podamos ser Nintenderos Xboxers De Playstation Todo tipo De jugadores De videojuegos Unidos En un solo canal Joder Es un épico ¿Verdad? Jafar de imposible Pero bueno Es lo que vamos a intentar Y lo típico Por favor Suscribanse Deme apoyo Muchas gracias Muchas gracias De verdad En este video Hacemos muchas parodias No vamos a reír Vamos a hablar De videojuegos De noticias De todo De todo Lo que ustedes me pidan Es un canal abierto A sugerencias Y como siempre digo La vida es Meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y ustedes No dejen de pasarse Por aquí Por el canal del pack De videojuegos Y movidas Hasta luego